Queridos asturianos, soy Miguel Don Gil y os quiero enviar este mensaje desde el otro lado del océano, desde República Dominicana, desde donde me encuentro. Este mensaje quiero que sea un mensaje de paz, de ánimo y también de esperanza en el contexto de la pandemia del virus COVID-19 que estamos padeciendo en todo el planeta. Quiero deciros, asturianos, que estas horas bajas, estas horas de incertidumbre, que no sabemos muy bien qué pasará después de esta crisis de tipo sanitario, nos llevan a preguntarnos y a plantearnos muchas cosas. Posiblemente, si algo tiene de bueno esta situación crítica, en el caso de Asturias, sea dentro de que esta situación es totalmente negativa, la revalorización del campo, ese campo olvidado, ese campo que quizás no estamos atendiendo como hacíamos en épocas pasadas, nos hemos dado cuenta que es un tesoro. El confinamiento necesario para que el virus nos extienda nos ha llevado a ver, nos ha llevado a darnos cuenta de que el campo, las casas de los abuelos, de nuestros antepasados, son un lugar seguro y además donde podemos pasar con cierto grado de positivismo o positividad el tiempo de la pandemia. Respirando aire puro, no estando entre cuatro paredes que son las ciudades, que son los pisos urbanos, incluso hasta en la zona urbana, la gente que tiene el privilegio de tener un pequeño terreno, un pequeño jardín, sienten más positividad. El campo que tanto abunda en Asturias, nos estamos dando cuenta ahora lo importante que es, incluso en una crisis sanitaria como esta. Y quisiera transmitiros además que posiblemente en el caso asturiano, cuando esto pase, la vuelta a la normalidad, que vamos a ver cómo hay crisis de tipo económico y cómo cuesta remontar la situación anterior a cómo estaba el planeta antes de la crisis. Posiblemente, y vuelvo a decirlo, el campo sea una de las salidas. Ese campo olvidado, ese campo que no fue quizás tan bien tratado como debiese, va a ser el lugar donde mucha gente quizás vuelva. Asturias, en cualquier caso, ha padecido muchas crisis. Una crisis de pérdida industrial, una crisis de emigrantes que van a buscar un futuro mejor durante décadas y siglos a otras regiones de España, pero también a lo largo del mundo. Está preparada, yo creo, Asturias, mentalmente, para afrontar esa hora crítica que será la vuelta a la normalidad. Asturias tiene un corazón guerrero, Asturias puede con todo. Y aunque vengan otra vez maldadas, aunque se note desde un punto de vista del trabajo, a nivel económico, incluso hasta a nivel de ánimo y el estado de los corazones, Asturias sabrá reinventarse. Asturias y los asturianos somos capaces de superarlo todo. Quizás, y lo digo como asturiano, la región de Asturias sea una de las más bellas y las que más historia encierra de España. Saldremos de esta, nos reinventaremos, volveremos a mirar hacia el campo y seremos mejores. Un abrazo a todos.